Hay un chango en el cable de luz Hay un chango en el pinche cable de luz Ya se fue a trepar a la Al barandal de la casa Yo creo que aquí es el único lugar en el que ves Changos trepados en los cables de luz Bueno, o sea, digo Nada Nada En resumen Estas son las bolitas de caca Las bolitas de caca aquí Es como es Es donde agarran el café Y ahí está hecho caquita Luego lo lavan Y lo secan Y así está así Y lo sacan de una como que capita Y se convierte en verde Así Y del verde ¿Dónde estamos ahorita? ¿Qué? ¿Dónde estamos ahorita? ¿Dónde estamos ahorita? Ajá ¿En qué ciudad o dónde estamos? Ah, ahorita estamos en Bukitini No, no, no ¿Pero aquí cómo se llama? Refleja Lumbac Batanga Palupu Batanga Palupu Batanga Palupu Ajá Batanga Palupu Ajá El lugar se llama Batanga Palupu Para luego que lo veas Lo escribimos en el diario Ok En la bitácora de viaje más bien Bitácora espacial No es parada Ajá Ya se tuesta Y se convierte en el grano Del café más caro del mundo Bueno, más exótico del mundo Yo puedo disparar también ¿Esto? Ajá Tiene Pues tiene la rafesia Ah, tiene el gato El gato este que exura Uh, además es un café Y la pasa Ananda, es un café Procesado por un gato ¿Qué tienes? Patricia Ah, los gatos Patricia y los gatos Sí, sí Adora los gatos Bueno Ocho gatos Eso es un resumen más o menos Lo que dijo de la señora Esta en inglés Por eso para el señor Tiene en inglés Ok, buenas tardes Bienvenidos a mi casa Hoy, me gustaría decirles Mi café especial Podemos llamarlo Café Luak O Café 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 Luak Café Luak Popó de gato El café correcto Es comido Por una cibet Cibet En Sujano ¿Quieres que le diga Que vuelva a empezar? No Gracias En Indonesia There are two kinds Of the kopi luak available First, organic kopi luak And the second Non-organic kopi luak What means of the organic Organic kopi luak Means that The kopi luak Is from cibet cat Only live in the jungle Or in the forest The cibet cat Are free In and out To Out To No Non-organic Means Kopi luak Is from cibet cat Keep in the cage Or captivity Or plantation The cibet cat Are not free And then The cibet cat Get stress If the cibet cat Get stress Of course It can Empload The taste Of the coffee And Losing The cibet cat The cibet cat Or Well In resumen It means There are two types Of coffee Of this type Let's 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 Put it In Subtitles ¿Cuál es el beneficio de beber este copiluac, especialmente el copiluac, de la lluvia para nuestro cuerpo? ¿Benefit de beber este copiluac de la lluvia o el organico copiluac? Primero, si tenemos una enfermedad, podemos llamar migraines o migraines, migraines o migraines es muy bueno para beber este copiluac y el segundo, si estamos bebiendo mucho alcohol, estamos en un descanso, para reprimir nuestro descanso y proteger nuestro cuerpo del alcohol. ¿Puedo tomar un coque? Sí. ¿Cookie y cinamón? ¿Puedes tomar un coque? ¿Conella? Oh, ok. ¿Puedes? Y luego, si tenemos papá y mamá, si se les da oído o no, a veces se les da oído, a veces se les da oído, a veces se les da oído. A veces se les da oído, podemos decir que Alzheimer. Alzheimer es muy bueno para levantar nuestro memorizamiento y estimulación. Mmm. Then, we have problem in our mind, for example, stress or something wrong in our mind. Copiluac from the jungle is a good solution to refresh our mind by natural. Then, we have problem in our stomach, stomach problem. For example, Minangkaba food or Indonesian food is so spicy. To re-normal and stabilize your stomach, become normal again. The Copiluac from the jungle is a good solution. And then, we are tired after hard working and having many activities. The Copiluac is good to increase our stamina or our energy. And then, you have problem in your skin, skin problem. For example, skin burn, itchy problem, dry skin, axiom. And also, it's so good to make peeling or scrubbing. Peel. Do you know peeling? Mmm-hmm. Coffee. A little water. Yes, we can demo if you are interested in your hand. To leave our dead skin. Why many benefit? Of course, why? It's a poop. Yeah. Why many benefit for drink this Copiluac? Especially Copiluac from the jungle to our body. The cows in this pool has many enzymes or enzymes. Uh-huh. As we know that, in the jungle, not only coffee is cancelled by seafood cat, but many kinds of fruits. The taste of this Copiluac from the jungle, the taste is not bitter. Not bitter. Not bitter. Low caffeine or less caffeine and mild or no acid. Why the taste like this? Because they are from natural fermentation in the seafood cat's stomach. How seafood cat eat the coffee? The seafood cat, no? The seafood cat eat the coffee only the best coffee. Because the seafood cat has good nose for smell is excellent or not. The seafood cat eat cherry, berry, bean, and all. They're done by only chewing. Chewing, chewing, swallow, and through digest system and collecting in the seafood cat's stomach by chemical and fermentation and coming out by poop like this. The seafood cat live in our jungle. They are very healthy. Why they are very healthy? The seafood want to extract their food if the seafood cat will find clean area or clean place. Although, we never drink coffee in our home. For example, in here, everybody can drink this coffee because the taste is not bitter. Do you want to drink? Never try, never know. One cup only 20.000 rubies. Do you want to drink? How many cups? 20.000 rubies. How many times? 20.000 rubies. Two thousand. Between $20.000. Or $20.000. Oh $700.000. $700.000. I did go down. I did go down. I did go down. I went down down sometimes. But my claustrophobic factor came right away. My claustrophobic factor came right away. My claustrophobic factor came right away. It's too small. I'm a little claustrophobic. Hola mi hermana Mi hermana y Brandon están abajo No se! ¡Sí! ¡Gracias por ver!